Este día 15 de octubre recordamos el nacimiento y la vida de Ina Clare. Nació el 15 de octubre de 1893. Falleció a la edad de 91 años el 21 de febrero de 1985. Ina Clare fue una actriz teatral y cinematográfica estadounidense. Su verdadero nombre era Ina Fagan y nació en Washington, D.C. Clare comenzó su carrera en Al Pot de Bill y trabajó en Broadway en los musicales Jumping Jupiter y The Quacker Girl, ambas de 1911, y Lady Luxury. También trabajó en obras representadas en Broadway de algunos de los dramaturgos más importantes de las décadas de 1920, 1930 y 1940, incluyendo sus papeles como Jerry Lamar en la pieza de Avery, Hardware, The Gold Diggers de 1919 y el de Mr. Cheney en The Last of Mr. Su última actuación teatral fue como Lady Elizabeth Mulhammer en una pieza de T.S. Eliot, The Confidential Clerk, de 1954. Estuvo muy identificada con las altas comedias de Samuel Nathaniel Berman, interpretando los primeros papeles femeninos en tres de ellas. El segundo marido de Clare fue el actor cinematográfico John Gilbert. Clare fue incluida en el American Theatre Hall of Fame y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Inna Clare falleció en San Francisco, California en el año de 1985 a causa de un ataque cardíaco. Fue enterrada en el cementerio Mount Olivet en Sun Lake City, Utah. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de la actriz teatral y cinematográfica estadounidense Inna Clare, recordando este día 15 de octubre la fecha de su nacimiento.